Efectivamente ha terminado hace poquitas horas la Asamblea General de Socios que me ha nuevamente nombrado presidente del club, ya que hubo una sola lista. En esta oportunidad la oposición no se ha presentado a elecciones, así que en la Asamblea Anual Ordinaria acaba de consagrar el ganador a la única lista que se presentó, que fue la de la agrupación Negri y Blanca, que la cual yo lidero, y bueno, así que nuevamente al frente del Club de los Indios para profundizar el modelo y para seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo hace 6 años. Estamos hablando de un periodo de conducción de cuántos años? Dos años, el mandato es por dos años. Bueno, y muchos desafíos por delante. Sí, totalmente. Hoy el Club de los Indios tiene la posibilidad cierta de un crecimiento tremendo que lo venimos llevando a cabo desde hace 6 años y en esta oportunidad vamos a profundizarlo aún más con la finalización de las obras que iniciamos hace 5 años, que muchas de ellas ya están terminadas y otras están en vías de ejecución, le falta muy poco. Y vamos a seguir profundizando este modelo que tanto beneficio le trajo no solo a nuestra institución, sino a todos los vecinos de Moreno, porque nuestra institución vive permanentemente con sus puertas abiertas, brindándose a cada morenense que lo necesite. Edgardo, hay obras importantes, más allá de las cuestiones deportivas, se están reformulando cuestiones muy importantes en el Club. Sí, efectivamente. En este momento está la terminación de los ZUM, son 4 niveles. En el sector de los Quinchos se ha terminado, ha finalizado la parte de abajo, el Rincón del Socio Vitalicio, que es un salón de usos múltiples que, bueno, le hacía falta al Club desde hace muchísimos años. Y en las partes superiores, en los otros 3 niveles, se están terminando, están ya prácticamente en la etapa final de obras. Allí se van a utilizar esos salones de usos múltiples para la actividad deportiva que funciona en la parte principal del club, el karate, el aikido, el judo, la destreza, el kingboxing, esas actividades van a salir del frente del club, de la calle Piovano, a trasladarse a esos nuevos espacios. Y aquí, sobre la calle Piovano, se está desarrollando toda la obra del colegio secundario. Este es Ginés de la Quintana, que nos deja de crecer, que en el año 2005 viene experimentando un crecimiento, podríamos decir, desmedido, impresionante. No hay una sola vacante y que creo que va a ser el futuro del club, ¿no? Este proyecto educativo que venimos llevando adelante con la colaboración de toda la comunidad educativa. Con respecto a las cuestiones deportivas, cuando uno piensa en el Club Recreativo de los Indios, piensa en el básquet. Digo, está identificado, por más que se quiera, digamos, cambiar esto que es un posicionamiento en el marketing. ¿Buscan nuevamente llevar al club de la primera de básquet a torneos nacionales? Sí, efectivamente. El proyecto, vos sabés que del año 2007, nosotros si bien apoyamos a todas las disciplinas deportivas, la comisión directiva está integrada por representantes de todas las áreas del deporte del club. Obviamente el básquetbol es el deporte estandarte del club. Hemos incursionado ya en dos temporadas en la Liga Nacional de Básquetbol y creo que en este 2013 va a volver a producirse esa incursión. Vamos a jugar un torneo muy importante que va a comenzar ahora en los primeros días de abril, que es un torneo pre-federal. Va a clasificar allí el ganador del torneo. Va a tener la posibilidad de ir a jugar el torneo federal en octubre. Y los indios, obviamente, están preparando su equipo y sus contrataciones de jugadores para ser uno de los candidatos. Y pretendemos nuevamente volver a jugar el torneo federal. Creemos que los indios y que Moreno se merece tener un equipo en un torneo federal nuevamente.